Hoy, con la tarjeta de Jeremy, sacamos... ¡Incebrio! ¿Tú sabes qué? Mi cita es de capacitar. Como tengo una tarjeta que no es mi... Y te veo manejando muy mal, quiero ir a comprarme un carro. ¿Qué es tu opinión? ¡Dáñame el carro! Y tú, esto, p***, que se está tirando. Y esto, p***, no. ¡No! 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 Hoy tenemos un nuevo intercambio de tarjetas. ¿Qué buscas tu empinado? Saruso, ¿qué te va a pagar el 30, no? Pero bájate, eso no es nada. Lo hace nada, no. Eso no es nada. El público televidente sabe lo que tú... Enano, pero entregar la tarjeta, porque tienen que intercambiar tarjetas. Tú usala de él. Él usa la tuya. Debe de estar llorando, es él. ¿Qué? yo creo que no tiene ni fondo tiene que pasar tiene que pasar te quitan la de él y de la gringa esa tiene cuarto vamos arriba cada uno por la capa el capa pregunta vamos a ir ahora chupamela 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 mi amiga chupamela pero quién eligió que eric cuánto no me están pagando pero tú sabes que ella es la del jauco porque tú botaste a la mesera que la botaste sí o no te gusta chupamela 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 pizza chupamela chupamela fr 말을 tenles pilas de like a mí me encantan estos vídeos de todo ya yo terminó comprando de todo y con dos tarjetas que no son mías. Deja que él pase la primera pasadita. Vamos a saludar a la gente. ¿Cómo están? Bien. Placer, mi amor. ¿Qué tal? José Arias. Man, ¿y por qué tú volteas la cara? Este outfit a mí me encanta. ¿Tú estás bien? Mírame esta chica. Esta chica es... ¿Vamos para la Duarte? ¿Es verdad? Mi amor. Mira, adiviné. Ya va para la Duarte. Mi amor, escúchame. ¿Y tú, mi amor? ¿Tú vas a ir como tranquilita? ¿A cuál te estudias? Ella es la que se va a quedar con el talento dominicano. Esta niña tiene un potencial debe estudiar. O sea, yo voy a una reunión de ingresados que hay en la universidad. ¿Egresados? Estas son las personas que ya egresaron, ¿no? Exacto. Que interesaron pero ya salieron. Exacto. ¿Quién tiene mil pesos ahí? Mil pesos. ¡Morre, mil pesos! ¿Tú tienes ahí? Mil pesos. Ah, no, pero eso es del castrito. ¿Mil pesos tú tienes? Señores, estamos aquí. Mi pregunta es, ¿qué busca Dylén hay? Dylén es un artista, un intérprete dominicana. Nació en el año 1591. ¡Wow! Pero Dylén se ha dado grande, Dylén. Estoy orgulloso de esto. Mira a Carlos. Carlos ni se lo cree. Carlos ni se lo cree. Por eso en el putado busca a Romo. Que quiero ir chupando en el camino. Mira, tú no andas solo. Tú no andas solo, ¿viste? Andamos juntos. Tú tienes que darme mi bebidita y mi vaina, que yo no soy ningún loco. Sí, porque yo soy loco. Te doy una... Que yo te puedo dar un mal golpe, que tú no eres familia mía. Cúmprame mi bebida a mí. ¿Está bien? ¡Oh! Probélo aquí. ¡Ay, qué bello! ¡Qué chico! Mira, gente, cambia para mí. Por favor. Yo te puedo dar un traguito con resbuy, hielito. Ah, no, perdón. Disculpe. No, está bien, está bien. No, perdón. Está bien, ya. Está bien. ¡Wow! ¡Ay, los perfumitos! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Alo! ¡Con Yare! ¡Alo, con niña! ¡Con niña! ¡Alo! ¡Con chiri! ¡Alo, con niña! Estamos bendecidos por la gloria de Dios. Somos una persona que venimos de las altas y bajas en los lados. Porque Carlos dijo que desde que le declinen la tarjeta papera se acabó el video y yo sé que se la vamos a declinar a la primera. ¿De cuándo tú tienes límite de 20? Mi amor, como 25. Mi amor, que se va a tejer a la sera navideña y nada más hay 3.000 pesos. Exacto. Y de esos 25 ya va la mitad más, ¿sabes? ¿Estamos en perfumes VIP? Pero esto es lo que modelaron, mi hijo. ¡Wey! Mi amor, los perfumes, ¿cuáles son? El más caro queremos, el más caro. Mi amor, la siguiente... Mira. El más caro es este, el más caro. No cogemos esta. No, no, espérate que ya yo vine con una visión. Mi amor, ¿y eso cambio? Una preguntita. ¿Y tú no le vas a comprar a tu amiguito algo? Esa tarjeta la podemos explotar, tranquilo. Y ahí... Tú estás más p*** todos los días. ¿Qué p*** estás? ¿Qué es eso? Como un hunky banister. ¿Hunky banister? Oh, yo vi la baila desde los profos. ¿Sí anamó a nadie acá? ¡Ay, qué va a ser! Begú, llévate otra. Está bien. No, llévate otra. Está bien. Está bien, disculpa. Vámonos. ¡Ay, mentira! Púmela para llevar, por favor. Púmela para llevar, por favor. Jeremy, yo te quiero un reposado, por favor. Espérate, ¿qué? ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Un reposado, por favor. Don Julio es mi tía. Bueno, Jeremy. ¿Tú me ha gotado una para mi casa? ¿Yo puedo coger uno? De eso no, de eso no. Yo te pongo un buchano, pero de eso no me gusta. Yo te pongo un solvito para que lo pruebas. ¡Un choc! ¡Choc! ¡Choc! ¡Coge más vaina! ¡Choc! 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 ¡Ay, está como fuerte! ¡Está como fuerte, verdad! La dije. ¿Y son originales todos? Lo grande, lo más grande. Mira, regálame ese, por favor. ¡Oyela! ¡Claro! Cojan cada uno su perfume. El más grande, mi amor. Este es mío. Yo voy a coger uno. ¡Ay! ¡Me gusta tu video! Mi amor, ven acá, mi amor, vengan. ¿Cuál es uno de hombres? Porque como yo... Tengo dejado de utilizar eso. ¿Por qué estás buscando de hombres? Porque yo utilizo el de Britney Spears. Y no, tú utilizas uno de hombres. Este, Nautica, huele bueno. ¿A qué compañero por qué yo traje? Tú traes tu compañero... Ella. Dilen, ayúdame, porque yo no me uso... Perfume de Levelle y Baila. Yo no sé de marca. Y Saison. Eso es lo que yo uso. ¿No huelen igual? Y Saison es bueno, mi amor. ¿Cuál es que a ti te gusta? La de la amaranga. More, me gusta este. El Nautica Blue. Este el mío, Nautica Blue. ¿Cuál es? Este es caro. Huele como a hombre que anda en McLaren. Mi amor, y en la mano de Jeremy huele mejor. Perdón, perdón, amigo. Ya, huele bueno. Eso huele a un santalón. Es que Jeremy está bueno, señor. ¿Qué onda? ¿Estás por ahí? Está bien. Está muy confiado como que Jeremy tiene en esa tarjeta. No, él me dijo que le cayó un dinerito de TikTok. Me dijo, considera que eso fue lo de este hombre. Entonces... El pueblo de la batalla. 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 Que tú andas como aquella gente. Tú eres capaz de darle bebida. Ella es capaz de eso y demás. Hermano, pero... ¿Qué es, Carlos? ¿Y cuánto usted bebe de salida? ¿Tú quieres que te invite hoy? No, no. ¿Tú vas a un cuarito? Un cuarito salvo en mi casa. ¿Qué? ¿Por qué no puedo beber eso? Pero... Por el paligado. Vete a los rumos que hay ahí, Carlos. Qué bello. Qué bello está eso. Te está poniendo eso al presidente, por favor. Qué bello. ¿Tú sabes cuál es esta? Para ir chupando. La Hanky Bannister. La nueva. Bro, no se pronuncia así. Se dice Hanky Bannister. Tiene que haberle la pronunciación. Bannister. 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 ¿Qué es la presidenta? Es que yo soy abogada, no presidente. ¿Qué es lo que estos tígeres hablan? Es un dúo. ¿Cómo que un dúo? ¿El dúo es el que le ponen a las mujeres? Es un dúo. ¿Qué explica eso? Del dúo ella está hablando. ¿Qué es un dúo? Este yo me voy a llevar. ¿Qué es un dúo? Un dúo yo me lo puse para no quede embarazada. ¿Pero qué? Un cosa de... Pero sería de un... No, mi amor. Mira cómo yo dije. Yo estoy recién parida. Yo estoy gordita. Yo estoy anchita ahora mismo. Un dúo. Mira cuál es que me gusta. Es una copia. Sí, ese es el que me gusta. Ay, ese me gusta. Pero me gusta más grande, más grande. O sea, el perfume, ¿sabes? Al jamarral. Huele bueno. ¿Qué? No, el gusto. No, hueliendo el perfume, amigo. Ah, amigo. Yo te voy a decir amigo a ti. Dímelo. Él se está llevando ocho Hanky Bannister. ¿Cuál era la promoción? ¿Cuántos eran? Bueno, yo vi que decía Lee que... Él ni vio. Mira, ¿cuál es la promoción de Hanky Bannister? ¡Guau! ¡Qué rico está! Por la compra de una botella. Yo me voy a fumar. ¡Ah, no! Ni sabía. ¡No sabía! ¡No! Tú te vas a llevar ocho vasos porque tú vas a salir a un semáforo a vender vasos. No, no, no. Un solo. No, no. Toma. ¿Cuál es la promoción? ¿Cuál es la promoción? ¿Cuál es la promoción de Hanky Bannister? ¿Ah, porque tú la vas a llevar para la discoteca? ¿Para que me prendas la velita? ¿Para el bulto nada más? ¿Para tú no vas a comprar nada? ¿Cómo a bulto? Claro, porque tú vas a llevar la botella porque se ponen la velita cuando tú la compras la discoteca. No, pero yo les voy a decir a la discoteca que lleven de esos romo, eh. ¿Entiendes? ¿Para yo prender la discoteca o los Hanky Bannister? Ya, ya entendí. Tú estás maltratando al TikTok. No. Pobre Jeremy. Va por 19.879. ¡Ay, mi madre! Ah, pues son caribeños los Hanky Bannister. Es una chase, mi niña, que tenemos. ¡Vamos! Mi amor, me pone... Me pone el mueble, mi amor. ¡La silla! Me pone el mueble, mi amor. ¡Vamos! La silla, la cobra también. Me pone este mueble. El bambú, los bombillitos, lo quiero también. ¿Y no hay un tigre aquí? ¿Tú no tienes un empleado aquí para llevarme el empleado también? ¿No hay empleado? La madre es tú sola. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Yo estaba quedando loco ya. Espérate. Porque ahí sí es verdad que... Que nos vamos a llevar a ella, para el chiri. Mi amor, ponte en la cuenta. También cóbrate de ahí. Mira, tú no tienes un sellito ahí para... Coyela. Oye, lo que ya salta. Sácame esa. Esa cuenta y... El que te va a sacar y el que tú quieres que te saque. Y que sácame eso, ¿el qué, mi amor? ¿Qué pasó ahí? Esas no son formas. Y te me incluyes tú. Si usted me pone un chín de oferta, tú sabes, para no me salga tan caro. Y tú ponte un precio ahí. Te pones. Mi amor y cóbrate 4.000 de propina Que me caíste bien 4.000 de propina Todavía no ha pasado la tarjeta Es que esa nada más tiene 3.000 pesos Esa es para la cena navideña Esa es para el pollo Pero la verdad cuánto tiene la mesa Pero tiene doble giro Está sobregirada Y toda No, no, no Y no Dile, ¿y cómo tú me pasas con eso? Por delante ¿Cómo tú me pasas con eso? Por delante, mi amor ¿Qué pasó ahí? Sí, pero no me pasas Por eso una falta de respeto, Diney Pásale así a Jeremy y todo A mí, que después Yo me tiré arriba Ay, tengo como unos calambres Unos calambres tengo No, veinti ¿Están parados, Tito? 21.954.99 Espérate, espérate Que Jeremy Herrera paga eso Jeremy Herrera paga eso Arrancamos con 21.000 Llámalo, llámalo Déjame, déjame, llámalo Déjame, déjame, llámalo Déjame, déjame, llámalo ¿Qué pasas? ¿Qué tal? Ponga, ponme a Jeremy Una pregunta ¿Tú, tú, tú ¿Tú conoces a ese Romo? ¿Qué tú estás haciendo? Bueno, mira Yo me acabo de llevar Ocho ranking barris Mira, me acabo de llevar Ocho de estos Dos faltas de Red Bull Un cranberry Un buchano Un reposado Y me regalan Por la compra De mi ranking barris Hace la primera cuenta Que estamos Escúchame La primera cuenta Que te estamos Escúchame Andar No se puede callar Ninguna combinación La primera cuenta Que te acabamos Hace 22.229 Con 98 Ahora le digo a la mía Por favor ¿Cuál es? Mira donde nos encontramos Nosotros De pura mía Mira, dile a Dylen Que es para que Perfume, perfume Perfume ¿Quieres perfume? No, yo te he jugado Perfume Nos fuimos Vámonos para otra locación Aga, taco arte Este si me gusta a mí Deja tu like No lo volvemos a hacer Hasta que no haya 80.000 likes No, ahora yo quiero perfume Si no hay 80 Perfume Ahora yo quiero perfume Vamos a comprar tenis Tenis Que son más caros Tienis, claro En verdad ¿Entiendes? Y para esperar que mi hermano Me va a regalar uno Él es muy chido Ya, pero loco Pero tú eres muy pegado ¿Quién? Él vino a la gata ¿Quién? ¿Quién te preguntó? ¿Quién? Ya, estamos en breve Claro, mi amor Ay, mira Vámonos para prestar unos shopping Me falta el cosito, mi amor El vaciador Gracias, mi amor No, no importa El punto es que pase Porque eso no va a pasar Por 20.000 pesos Eso no tiene El límite de 3.000 pesos Porque él cogió las tarjetas Que le voy a venir a ver Para comprar las celas Dale, mi amor ¿Cuánto haces? Mano, ¿y tú? El precio tuyo es cuál, mana Espérate Que yo quiero saber cuánto haces 90.000 ¿Tan barato? Está barato Mi amor Pero con todo ese bond Que tú compraste En 90.000 Y me lo encuentro barato No, bebé Pasa eso No importa Lo más barato de ahí Es emillador Yo creo Pásala, pásala Gracias por todo De verdad que sí Pápera Eres una persona me agradable Gracias a ti, mi amor Gracias, de verdad Puedo contar contigo Estamos aquí en los momentos buenos Y en los malos No tanto Pero estamos Sí Sí Bueno, pues estamos Estamos aquí Vamos a liar Mira, desde ahora te lo voy a decir Cuidado si te antoja Mira, mi hermano Mira los tenis Tú deberías cambiar más Tenis Mira los de Eric Ay, no No, no No, mira Mira, es verdad ¿Qué tenis? ¿Qué tenis, muchacho? ¿Qué tenis? ¿Qué tenis? Míralo ahí Que necesito cambiarlo ¿Qué tenis el chasis? ¿Cómo te alejarlo? ¿Y qué? Chupando ¿Tú sabes mucho de eso? Aquí, aquí ¿Tú chupas? Es de la vuelta, ¿no? Mi ex Pero muchacho Pero muchacho La tienda de Lardita ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? Pero estoy entrando A su casa Qué bella esta tienda Eh, mira, de verdad Qué bella esta tienda Mira, el perfume también ¿Viste? Qué bella Échame un chin, a ver Échame un chino Me quiero sentir chino Bueno, mañana y acá ¡Ay, qué bello! Qué chido No, bebé No, compraba No, bebé No, bebé No, bebé Fue rico Marrones Marrón Verdad, yo lo que quiero de todos Eh, no aburdo ¿Sabes que yo voy a chequear a ti? Ay, 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 ay ¡Mío, 6,9! ¿Qué tú tienes? El diablo, ¿por qué? ¿A quién se lo está gritando así? Es loco mío, eso me atiende ¡Halo, te choco! Te choco ¿Pero por qué te vinieron a gritar? ¿Obo? Te choco Permiso Dile al panita Que nos ayude aquí 6,9 ¿Qué tú tienes? Di una vez Chachi, portate tranquilo ¿Y qué? Yo no puedo ser yo ¡Guau, Dios mío! Dile, open the card, please Pa' guardar Tú eres mía, yo sé Digo, a mí me piloneo ¿Qué te querés? Ay, 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 si te rea Ay, ay, si te rea Ay, ay, si te rea Jeremy no, porque Jeremy después Dice que no, pero José se mueve bien ¿Por qué? Yo lo que no quiero decir Ay, hombre Le está dando una trombosis Mira, que no te están llamando ahí arriba Porque busquemos el vuelo Pa' ir, no el año que viene Vámonos por aquí primero Acompañen Síganos Hello, chiquis Encontramos un clavito Bueno, bonito y barato Ay, el gato El gato se prendió El gato se prendió Mana, oye que lo que Buenos días, mi amor Él Él necesita un cuerpo Porque se le dañó Él tiene que hablar con los cueritos Y eso Entonces, la mujer hablando en alto No lo pueden escuchar así ¿Qué es el chico, mi amor? Muelde Muelde, ahí Ay, mana, pero ¿Tú no te le escapa a uno? Es a Gallu, a la niña ¿Tiene de loca? ¿Veis a cómo ella abre esta boca? Se lo comió todo Dame una poca ahí de esto Mira, yo quiero un agro de luz también Mi amor, no te quiere llevar la tienda entera Claro, yo me lo voy a llevar Son dos Airpods Obviamente, yo le voy a regalar historias Claro No, mentira, yo no Yo vine con una tableta de papel O sea, con el papel, es verdad La vamos a explotar aquí Tráemelo ahí, por mi amor Los 15, el 20 y el 17 Bueno, yo tengo un 15 plus Y un 15 promas Dalarme, él está desbloqueado ¿Promas? Búrganme, eh Carlos, toma ¿Y esa cartera? Paso hoy No, no, yo vine a mandar para mí Sorpréndela hoy ¿Qué es eso? Sorpréndeme Ella debe estar en su casa así Esperando a Carlos Sorpréndeme Toma una garita de vitrina Sorpréndeme Traime una cartera a Luis Bustón Y sorpréndeme Ya, loco Qué maldito frejo tu hermanito Te mireme, vétela, dale, tranquilo Ya, loco Pero qué frejo, loco Ari, yo sé de dónde tú comparte esa Esa que, ah, ahora Se me la mandan por intercambio Se nota Se nota El intercambio no se coge Ay, qué lindo ¿Coges algo con un iPhone? Joven Los covers de iPhone 14 Pro ¿Dónde? Pro Max ¿Dónde están? Pro Max Pro Max Que lo compré aquí en Red Tech Lo compré Mi amor, los covers Ay, qué bello, Jeremy Mira el 15 Wow Bueno, papera Va a tener que hacer mucha batalla Y mucho león Y mucho universo Para recuperarse la tarjeta ¿Y los covers? ¿Los 14 Pro? ¿Dónde están? Te voy a llevar el 15 Pro Max Jeremy, venga ¿En qué le puedo atender ahora mismo? Eh, yo quisiera que me facture el iPhone 15 Pro Max Señorita Dame la sádua Dame la sádua Dame la sádua Dame su cédula Su licencia Y su green card, por favor Mi AirPod Ey, mi AirPod también Son dos AirPod Ah, ¿cómo te la hablo de luz? ¿Qué la hablo de luz? No sabes Mi amor, aquí somos ricos hoy No importa el precio Dame la tarjeta Y dame la sádua Yo no veo Mano, pero estoy igual que yo Así estoy yo también con los tígeros Yo sé que tú eres un tipo ¿Qué es lo que le haces? Yo sé que tú eres un tipo que compras mucho Están buenos ellos ¿Cómo es el problema de zapatos? Sí, están buenos Cada vez que tú vas a comprar zapatos ¿Es así? En la Louis Vuitton, en la Gucci Donde sea A ver, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es que se pregunta? Yo primero corro Si veo que no me molestan Tan bien Y después lo hago así ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es para ver si no me molesta el tobillo Si cuando yo, si se arma un tiroteo Puedo correr con ellos Todo ese tipo de cosas Si se arma un tiroteo Puedes correr con ellos Ah, pues yo me meto para hacer una picante, Carlos Por ejemplo, aquí hay un tiroteo ¿Cómo tú corres? Imagínate que estamos bebiendo Ajá Pa, 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 pa Así que tú bebes Y yo saco Un par de pilitas ¡Tum, tum, tum! Están buenos Compros, compros o tenis Están buenos Están buenos Están buenos Están buenos Están buenos Están buenos Si se arma un tiroteo Sigue bailando igualito Se está teniendo como uno Ah, ella se tira su No Ella se tira su pelo Limpia, señora No, mucho pe**o Claro Se lo tira tu Se lo pegaste tú Claro, porque es muy fácil Pegárselo al perro La perra no habla Dice, ay, la perra tira un pe**o Se, se, se Se, se Bueno, ya yo estoy Amontonando y amueblando Mis celulares Mira cómo ese niño me mira Se lo llevó Mira cómo ese niño me mira Ese hombre tiene su novia ¿Y qué me importa a mí? Yo yo lo enamoraba Yo que me importa a la novia ¿Pero te gusta mi show? Mira, mi amor Fatúrame, mi amor Mi vida Fatúrame, que me vol Mira, me vol ¿De qué te vas? Sí, fatúrame Fatúrame tú aquí también ¿Qué te vas? Fatúrame esto Sí, mi amor Fatúrense también Y fatúrame este cuatro Que se ve grande y bonito Fatúrame todo, por favor Ay, no, pero aquí lo que hay mujeres Ey, anda, bacana, ¿qué fue? Del Big Papi, ¿qué fue? Está dura, eh No me quedes el flow Que es el flow El flow diferente Para mí, ¿entiendes? Está bacano, está bacano Yeah, me di una vez Yo lo voy a llamar a darme las gracias ¿Tú sabes cuál es este video? No, claro, papera Pero yo sí, hermano, papera Lo que pasa es que no lo sabe ¿Tú ves esto sí? Tú convences a papera Pruébatelo a los tenis Tan chulísimo Tan espectacularmente sabroso ¿Tú estás haciendo delivery? ¿Eh? ¿Tú estás haciendo delivery? Yo te voy a una cafetería Está bien, coja uno Ay, ay, ay Pero que no pasen de 80 mil pesos ¿Eres verdad o de mentira? Eh, Jeremy, soy yo ¿Por qué me importa eso? ¿Eres Jeremy? Jeremy tiene la tuya No coja perfume Nada más te digo Jeremy tiene la de él El que sabe ¿Ves a trabajar aquí? ¿Cómo yo lo haría? También, mi amor ¿Ves? ¿Mi currículum y signadores? Es verdad ¿Para qué? ¿Ya qué hago? Ay, Dios mío ¿A quién le mando el primer a prontilla? Siento que Jeremy Necesito como un masajito Disculpame Pero yo soy tu amigo de hoy Hácelo a eso O hácelo a aquel Vete Yo solo hice al chiri No, porque hoy no Mira, Jeremy Ya está saliendo la factura Ay, mi madre ¿Y cuánto hizo eso? ¿Y el iPhone te va a llevar? ¿Y qué? ¿Tú crees que yo ando Dicke jugando? Pa, espera, mi amor No, no, no El iPhone se llegó 84 mil pesos Apoyen al papel En la batalla del ticto hoy No me importa La tijeta tú Te la vas a tener que pagar También Porque esa no pasa El 14 pro más Pero yo quería ese También Te llevaste unos Airpods También Y me voy a llevar Un aro de luz Y el aro de luz También está facturado ¿Ya lo facturaste? ¿Y pa qué Airpods? Mi amor, mira lo que pasa Es que yo tengo un problemita Los cueritos Los míos se me dañan Y yo hablo con unos cueritos De noche, tú sabes ¿A qué hora? De noche, de la madrugada Ay, mi padre Y mami siempre está pendiente Tú sabes Y mami dice Ay, Dios mío, este hijo mío Que fue lo que yo he criado Esa es la crianza Que yo le he dado Entonces Te escuchan los grillitos Tú sabes Entonces no puedo dejar Que me lo escuchen Entonces ahora ¿Y qué es lo que tú hablas, Jerem? ¿Y qué ustedes hacen En el sala de la madrugada? Hacemos cosas Que convencen El ámbito emocional De ambas partes De allá Tanto de para allá Tanto de por aquí El ámbito corporal también Exacto Con la toallita al lado Jordans ¿Unos? Jordans Jordans Sí Enséñalo bien Enséñalo bien Déjame verlo ¿Unos? Jordans Nike Air Jordans Ok ¿Dónde está la S de Jordans? Vamos a leer aquí Vamos a ver No, es que la S es ¿Qué dice aquí? ¿Uno? Es ciega Jordans ¿Tú sabes qué? Existe la H muda Que no se pronuncia Y existe la S ciega Que tampoco se ve Pero sí se pronuncia Ey, eso es tan bacano En verdad Ey, ¿tú te acuerdas Cuando con un carajito Que se pegó esa vaina Él tuvo a lavar la vaina Manito, yo chavo un día Mira Tan bacano Tiene su flow Sí, Carlos Pero eso es como del 2015 ¿Es verdad? Yo no sé de eso Yo todavía tengo Mi Jordan El negro con gris Que me gustan pelas ¿Tú qué? Un psicote No, ¿tú qué? Mi Jordan El negro con gris Que me gustan pelas ¿Tú Jordan? Mi Jordan ¿Dónde está la L? Gracias Gracias Toma, toma ¿Dónde está la L? Gracias a Prestige Por estos tés maravillosos Sí, claro Sí, habla con ellos Mira, ¿no? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Contrale, mi tenis Ay ¿Pues tipo de loco? Me da el mangado de todo Ahí tiene dos horas Eligiendo vaina Hasta una gorra me llevé Guau, pero estos son los mejores videos ¿Cuándo? ¿Mañana el otro? El próximo Que comenten ahí 80.000 likes Ya Y comenten con quién Ustedes querían Y te controles Los seguidores míos Deja que se relajando Estoy fundado ahora mismo Bra, bra, bra Ahora, de allá arriba Prestige Gracias a lo que hay Gracias a lo que hay Aquí estamos en Prestige Esto aquí mismo Arriba de Esparto ¿Tú sabes dónde te partes? La Sarasota Sarasota, ¿verdad? Así que tú te ubicas, ¿eh? Claro Don Day, Roma Y un movimiento Ok Arriba de Esparto Usted sube Allá afuera va a ver Que dice Prestige, Trending, Flow Lo más duro Gracias a lo que hay Manito, no te unes Diablo, loco Él lo intentó Él lo intenta Él lo intenta Mi tío Ferra Está guiado ya Ay, Colombo Colombo lo che ¿Qué va a hacer, Papera? Diablo, loco Diablo, loco Ay, Dios mío Qué lindo, mamá Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki la pantalla ¿Qué? ¿Y qué es lo que dice Erick, señores? ¿Tú estás donde? Ay, Dios mío Yo también Tiki, tiki, tiki Yo también Tiki, tiki, tiki Yo prefería a José Aria Pero tú ya le viste los tenis Que están los tenis Sí, no Yo lo vi Y a mí me lo midieron Ay, Dios mío Y tú dejas que los tenis Así con psicote La burla de la loca Tiki, tiki, tiki Prestige Tiki, tiki, tiki Eh, no O sea, tú tienes un tenis Ahí, un New Balance Estos son Digo, uno Los Azarao Ah, pero esos son los tenis ¿Cuáles son esos? Los Azara, Los Azarao Ah, pero tú tienes los Máquina de guerra Vamos a acuerdos A ver, vamos a dar Yo no soy chismoso, señores Que después me ponen como chismoso Ah, que Carlos es chismoso En los comentarios Cero chismos Pero hay que informando ¿Qué tal? ¿Ya te han llegado por el show? No, buh Mi amor Comprando iPhone Damos y tú Póngase batalla de TikTok Para que tú recuperes Todos estos gastos ¿Comprando qué? Mira iPhone ¿Cómo te sientes Con este iPhone 15 Pro más Que me acabo de llevar? Eso no corre Porque yo acabo de llevarme uno Cuisan Dior, Dior Cuisan Dior, Dior Mira yo Mira que bello Que chulo y que bella Mira Eric Eric, tú también estás bien No, yo no A mí me invitaron Canté Victoria Que todavía no ha pasado la teleta Mira Yo espero que eso pase Porque esos dos no escritas el dinero Y la van ahí ¿Cuánto va a ser mío? Bueno, eso va a ser como un cumpleaños 23.500 más Espérate Oye Cállate y escucha Hasta ella llevo Tenemos 121.500 121.500 ¿Quién que 21.500? O dile tú mi amor ¿Cuánto hizo la de aquí? Escucha este La de aquí Tan solo hizo 142.000 pesos Está bien Porque yo ahora voy A oro A oro Y yo no como de que Yo no como de que Está bien Está bien No importa Y la tuya en dólares Eso es Vamos a ver Entre 55 140 son 1200 No, 2200 2500 dólares 2500 Nosotros llevamos aquí como 2200 Como 2000 ¿Estás heavy? Aquí no hay Apple Tú vives como en otro planeta Es que yo soy alien No, vamos Vamos a sentar en una terraza así Una hoquita Parle cervecita a presidente Vamos para tu parte ¿Cuándo tú has visto? Hal Roca fue una buena internacional del mundo Manito Que vamos a hoquear Manito, pero que con una tarjeta poderosa Yo le digo Apareceme una hoca Y me traigo una Mira, llega Don Hal Roca De allá de Las Vegas Y te agarra con la hoca Y te la explota en la cabeza Ese hombre no fue más hoca Ese hombre no fue más hoca Ese hombre no fue más hoca Por eso mismo Un cigarro ahí Todo largo Es que lo que yo te agarre mía también Ay 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 Fua Va Fua Me apreté el caco Ahora me apreté el caco Que me dolo la cabeza Y es toly, ¿verdad? Ese es toly, ¿verdad? Ese es toly, ¿verdad? Ese es toly, ¿verdad? Eso es lo mejor que hay Y vamos para Dubai, cabrón Y vamos para Dubai, cabrón Nos fuimos Chichi Y para ti Vamos para un flow Mira, tú no piensas para Mira, es Es la única No, mira Te quedas Te quedas Te quedas Ven, ven Te quedas Es lindo Muy bien, muy bien Ay, delay ¿Y qué, muchacha? ¿Y qué, mi amor? ¿Cómo me pasa? Mira, delay No, de verdad ¿Y este giro que ella dio? ¿Por eso no lo interpretas en la Porsche? Y alguien me lo tuvo que tirar arriba La yuca Y yo trito Por esto Yo trito, de verdad Mira, delay ¿Sabes qué? Me hiciste recapacitar Como tengo una tarjeta que no es mía Y te veo manejando muy mal Quiero ir a comprarme un carro ¿Qué es tu opción? Ay, mi madre Claro Porque sea el inicial El inicial El inicial, exacto Ya cuando yo acabe de pagar Lo que me lo entregue Un que, un tonata Diley Mi amor, por favor Déjame aquí, mi amor Delequina Déjame el lequina aquí Mi vida, ¿puedes? Déjame aquí Es una vena de fritura, delay Ay, sí, es un cosquero, mi amor Es un cosquero Ay, sí Hay un cosquero 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 ¿Qué tú vendes? Cosquero En un puerto No te vas a parquear Pero pagaste allá Porque lo van a agarrar A pie Nos vamos nosotros Y lindo que es cosquero Y cogen tarjeta ellos Para ellos pagarlo Oye Él tiene un beri Apellido Funk Bueno, yo se la voy a agarrar Yo tengo uno atrás Se la voy a agarrar Pero imagínate Y es que tú te vas montado siempre Se vaya Carro Carro Ay, pero eso Eso te da duro, eh Mira, friena Fiena Val Mira, una pregunta ¿A cómo están los cocos? Los más grandes Los cocos más Yo los quiero, mi amor Vámonos A 70 Ay, yo quiero uno No, vámonos Que tenga más Ah, verdad Que es papera Que paga A ver la estatua Nos vamos nosotros ¿Tienen coco? ¿Cuánto coco quieres? ¿Dos cocos? Uno, uno ¿Y para que te lleve uno? Y los pelé en tu casa Con los dientes Yo pelé los cocos Con los dientes Ay, 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 ay Miren, ¿y quién te enseñó A pelar coco? No, dile Pero busco un sorbete Dile Busco un vaso Dile, mi vida ¿Te lo haría así? De verdad Yo quiero verlo Eso Dale como el cintureo De los novedores Eres mía, yo lo sé Un pilonero Fue un día Con el malo Que te da tu cintureo Que 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 cintureo No, mira Sinceramente Ese tipo Está loco De remateo Coge toda la funda Vámonos Este tipo Va a desbaratar Déjame sentir Que son mía Deja que la gente Vea Ah, que te lleve funda Los tigueros duros No, no Tranquilo Los tigueros duros No las llevan Hoy yo no soy duro Tranquilo Hoy yo no soy duro Aquí está Carlos Durán Le están sacando el agua al coco Cállate Mami me dice antes Y dije Cállate Que es el diablo Y te compras mucho Ay, verdad Buena pregunta Bueno, sería Igual con los niños Como nace ¿Cómo? ¿No te gustó esa agua? Sabe a romo Ay Eso sí le encanta ¿Tú no tienes romo? No, no, no Ya no quiero más Pruebala ¿Pero ya se lo bebió entero? No, sabe como a romo ¿Usted le pone romo a los pocos? Ay, no Esa agua está mala Sí está mala el agua ¿Y qué es esto? Ya yo me la bebí Es mala que esté el agua Mira, ese coco no puedes vendérnoslo De nosotros Esa, esa no tiene masa A verla Dilem, bota esa agua Dilem, ve mi amor Espérate, prétame Ah, tú estás aquí Ay, yo boteé ¿Y dónde tú la botaste? Ay, no Yo que reciclo No, eso no sé Ah, sí, mi amor Ay, ay, ay Cuidado Ay, esta tan fresca Esta tan fresca Pero está como lechosa ¿Cómo lechosa? Esto es coco, no lechosa ¿Me dio como este sabor? Esto es lechosa acá Esto no es lechosa, eso es coco Esto es lechosa acá Lecho No, hay uno que salió con el agua mala Ay, yo tengo romo en el carro Ay Te lo podemos echar el agua de coco Te lo echamos al poco Claro Pero dile que te lo echen hielo Vamos a buscarlo Vamos a buscar el romillo Y no, no, no Soy una persona triste Con depresión Pero desde que veo Ese síndrome Ay, hielo Venga Yo no sé Mucho para que no te me vayan borracha Ven para echarle hielo Pómele aquí un chín de hielo Antes de que te de algo a ti Que me de a mí Tú no lo cobras todo A mí me de un chín en el agua mía Tú me lo pelaste al mío ya No Pero acá estoy ayudando, loco Remenéjalo Está picante Está picante Está fuerte Oye ¿Y el otro coco? ¿Me gustó? ¿No te gustó? Dile Échale hielo Que le echa hielo Te va a gustar Me falta azúcar Mucho azúcar Ven para echarte el rombo ¿Tú tienes azúcar? A mi mamá coriste Él tiene azúcar ¿Qué era azúcar? Tiene un chín de azúcar Y pélame el coco Para que me lo entre aquí Espérate Dame la segunda que se escuche en fuego Oye Pélame el coco Para que me lo entre aquí Dino tu ubicación por favor Para mandarte a los seguidores Para acá Y esto es por intercambio Te subimos de auditorio Tiene Instagram ¿Instagram tiene? ¿Whatsapp? ¿Qué tiene? ¿Whatsapp? ¿Y él entiende? Es dominicano Porque él está como que no A lo mejor tú tienes miedo Tú me gustas Pero yo no te voy a faltar respeto Porque imagínate Fue este cuerpo humano Que se paró aquí Y esto fue un momento Es una vaina que tú tienes ahora mismo ¿Eh? Yasme Yasme Aquí nos encontramos Dame el nombre de la calle Yasme Mi hijo Que tú estás como lento Roberto Pastoriza Estamos en la calle Roberto Pastoriza Número 52 Aquí enfrente de nuestras acciones De Lana Patricia Edificio número 753 Venga cabrón Pero ¿Usted coge esta tarjeta? No Ya ha costado Ay, lo que loco Bueno, nos vemos Bye ¿No coge esta tarjeta? Pásalo por este verifón Yo tengo que llamar a Carlos Para contarle Pásalo por este verifón Nosotros acabamos de comprar unos cocos Y exigente nosotros con los cocos ¿Y cuánto haces? Acuérdate ¿Cuánto haces? Acuérdate que son dos cocos ¿Eh? ¿No hay medio? No hay cinco ¿Do ye? ¿Qué es eso? ¿Do ye? ¿Qué es eso? ¿Do ye? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estoy mal Yo dije que do ye Y yo estoy ¿Qué es eso? Pero no coge tarjeta Habla tuyo y papá pero un día No, pero yo te agarro Yo estoy de Tutano ahora mismo Yo te puedo dar un mal golpe Por ilusión Oye la con tarjeta Dile algo No, no, no ¿Qué es eso? Dile un caso en tu ye Mira, él compró unos tenis Con tu tarjeta Que bello No se lo enseñe Que él es mi amigo Mira, él compró unos tenis Con tu tarjeta Él es mi amigo No 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 Carlos cogió una camisa deportiva Ella cogió un t-shirt para su novio Yo cogí tres por los che Yo cogí unos tenis El camarógrafo cogió un perfume Déjame, ¿quién más? Bueno, había dos gente ahí comprando Y no tenían dinero Y yo Había dos gente comprando Y no tenían dinero Y yo se los regalé Dame un segundo, mira Aquí ya yo me estoy refrescando Porque ahora yo me fundí Ah, no, está bien Eso no pasa ahí No, eso no pasa Vamos a pagar con tu tarjeta Y para oro también Vamos a comprar ahora Oro Diablo, dime que no me está gustando Porque yo me he gastado Pero, ma, espera Espérate Ven y rescátalo Porque de verdad No tenemos para pagar congueros Y él no tiene Instagram Para salirte en cambio Está bien, manita Pero en Valencia Está bien, manita Está bien, manita A mí lo que me preocupa Es que ella de verdad Pues si ustedes creen Que es el contenido Ella de verdad No pensó En el efectivo El comprar un coco Ella de verdad Dijo Ay, que un intercambio interlista Ella no estaba pensando en el dinero Dile que es así Y es de verdad Que el 100% Ella 100% Le preguntó al coquero Si tiene un Instagram Pásalo por intercambio O sea Los stories de este Dile que vale No, no, no Tú te vayas Tú te vayas Que el coquero me ha hecho Que se Dile que sí Etiquétame ¿Cuál es tu Instagram? Llama No, no Dile que Coco Rayita abajo A la 27 ¿Entiendes? Loco Dile que está pesado Bueno, mi gente Llegamos al dealer Ya Me voy a llevar Ay, cualquiera Se compra un pica pollito Sí, ahí cogen tarjeta Vamos a coger un doble pieza O sea, pero vamos a pagar La inicial aquí primero Y vamos a celebrar Comiendo pica pollo Y qué marca de carro Tú quieres, loco Como una Mercedes Un McLaren ¿Cuál es lo más caro? ¿Cuál es lo más caro? Ay, mira Una Prado Mira un BMW No, pero Yo no quiero algo tan caro Imagínate yo De modelo de los carros Lo compran, ¿no? No lo compra nadie ¿Tú no lo compras? La gente se va a decir Oh, oh ¿Qué modelo? En la autosferia No, lo que pasa Mira, dile un secreto Nosotros los pobres No podemos comprar carros Muy caros Porque la pieza Y la gasolina Sabe No es el más barato Pero el El más económico Que funcione más Es como de clase media Sí Ok, ok Sí, porque después Yo me quedo con La tarjeta de papera La tengo yo ahora Pero después Eso, mantenimiento Lo mantenimiento Que se le rompe una goma Hello Buenas Ábranos, por favor Cae muy bien ¿Quién? ¿Quién? ¿Está bien? Pues la compra del carro No, porque lo que pasa Es que yo voy a pagar La inicial ahora Tú pudieras ser novio De delay ¿Qué? Tú pega Pero no lo alumbres Él pega con delay, manito Delay pega con su novio Y ya Osito Yo te quiero mucho, osito Pero él pega Mira, entonces ¿Cómo es que El chico no quiere salir en cámara El vendedor de aquí? Cabe destacar ¿Cómo yo hago lo del tránsito Y el baño El inicial Nada más que yo quiero pagar Con una tarjeta Él quiere ver el carro ¿Por depósito? ¿Por transferencia? No, cógeme el verifón Que la tarjeta apretada Que la tengo aquí Él quiere ver el carro primero Ah, sí, un carro media clase No sabe que no sea ni tan caro Pero loco, compro un eléctrico ¿Eh? Un eléctrico ¿Te vendo mi carro? Yo vivo en Santo Domingo este De aquel lado no hay vaina Venga, pero ustedes se conocían de antes Que lo veo como con mucha confianza Ay, mira el coquero de Elaine Ella es capaz de haber pedido tarjeta esa Pregúntame si tiene Instagram Si tiene Instagram Yo lo conocí a él Desde Chupamela Cuando hacían batallando Loco, Eli Pero es que esas son las vainas tuyas Ay, Dios, no llores No, es verdad Si vamos a batir Chupamela Y yo le ganaba Él le mandaba regalitos a Chupamela Para que Chupamela ganara Y como quiera perdía Era un 2 para 1 Y yo le mandaba a Chupamela Chupamela Tanto Chupamela como Papera Son amigos del canal Chupamela No, Chupamela es ¿Cómo tú vas a querer que donas? ¿Cómo tú vas a querer que donas? Dale, vale, vale Dale, vale, vale Dale, vale, vale Ahora sí Lo que pasa es que él jale estaba como Estaba como quedado Estaba de vacaciones Estaba como más empuje que otra cosa Ay, no, es muy bajito A mí me gusta montilla Mira este y este Jeremy y este Pero es que tú no puedes Porque cuando tú te vayas para la montaña Para Punta Cana Y esto tú no te puedes ir con esto Cómprate ese Ranch Rover Ah, pero estábuna que va a subir ¿Quién lo suspendió? La suspensión ¿Es verdad? ¡Ay! ¡Se prendió solo! ¡Que va loco! ¡Wei, se prendió solo! Y cuida si aceleras solo también Quita ese de ahí ¿Y cómo se prendió? Ay, pero las tecnologías Y manejó a tener Alexa, sal para afuera ¡Alexa, sal para afuera! Alexa, mueve el carro ¡Mueve el carro, Alexa! Dos metros adelante Déjame ver, ¿metros? ¿Cuántos son? Cuidado si te choca ¿Y hay gente? Alexa, mueve el carro Diez pasos para adelante Alexa, mi amor Que no entiende Alexa, está como durmiendo Alexa, tiene sueño Desde aquí te lo voy a decir Para que no pases de vuelta en el restaurante En el restaurante ¿Y tú te vas a... ¿Una presidenta? ¿Uno me puedes formar con la presidenta? ¿Con medias, presidente? ¿Voy te he dicho yo con medias? Desde aquí te lo voy a decir ¡Ay, papapera! ¿Qué vas ya con tu papapresidencia? Mira, papapresidencia Mira, papapresidencia Yo voy a pedir un churrasco Tres medios cuartos ¡Ejo! Ey, pues vamos a gastar Todo aquí también A comprar un par de duros Un par de baño Manten el aroma de aquí Como disparate Para este solamente Altagama y altaclase como nosotros ¿Sal? ¿Eh? ¿Cómo la vaina? ¿Sal entonces? ¿Qué es lo que se hace? Dabla, la gracia Si no... ¿No? Altagama y altaclase como nosotros Mira, mira, ese es el Altagama Tereza, cuero del miedo ¡Ejo! Mira, te estás respondiendo ¡Oh! ¡Este es Kirby! ¡Es el que queremos! ¡Kirby! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, yo cuánto tiempo! Tú estás grande Y has cambiado Quiero ver que te ve lindo en este De verdad Vamos a ver Tómale del carro Vamos a montar Vamos a montar Vengan todos A celebrar ¡Pica pollo, no bulto! ¡Pica pollo! ¡Pica pollo! ¡Es que no bulto! ¡Pica pollo! ¡Ay! ¡Dáñame el carro! ¿Y tú esto peo que se está tirando? ¿Y esto peo? Pero Kirby está puro ¡Kirby! ¿Y qué comió Kirby? Tiene una diarrea fuerte La gasolina mala Era premium Él lo está calentando el carro Ah, que se calienta ¿Y para qué los microondas? Para esto del carro La loca mía aquí ¿Qué fue? ¡Qué chulo! ¡Ay, claro! Esto está... ¡Esto es chulo! ¡Está caldo! ¡Ya! Hermano, pero eso es el señor Que se acaba de parar de ahí ¿Cómo usted va a beber eso, loco? Loco, mira Una hueveta que se va a beber Del... Del... Loco, ¿y en serio? ¡Es algo, eh! Él jaló Pero él no se lo pegó en la boca ¿No? No, o sea Se ha pegado el calimete Pero él no... ¿Verdad? ¿Ese se ha pegado el calimete? ¿No? ¿Por qué qué es? Mira, y es culpa para... Loco, ¿pero tú estás loco? ¿Qué es, por? ¿Por qué que tú estás loco? Ahí hay un blog Ay, no, este carro está muy... A mí me gusta mi carro Lo único que no lo voy a poder sacar ¡Ey, pero es! Tiene una altura... Vamos bien Vamos cómodos Tiene una altura como un responsable Oye, el dueño de dealer Dí que se metió ahí adentro Mi gente, cuiden mi carro, por favor Que este va a ser mi próximo... ¿Y en cuánto está esto, Goofy? ¿Un millón? 150 mil pesos ¿Dólar? ¿Dólar? No, está bien, mi amor Abre unas cheis que yo tengo Está bien, ¿verdad? ¿Cuánto yo puedo pagar de inicial? ¿Y esa cámara? ¿Cómo lo ve allá arriba? Ese es un dron, ese es un dron ¿Qué? O sea... O sea... O sea... O sea, ya no quedas de aquí O sea... Teníamos que dar... O sea... Yo me hubiera... ¿Eh? Tienes que llamarte... Cuidado... O sea, ya no quedas de aquí O sea, ¿y cómo te... ¿Y cómo vas? Bueno, mi amor... Ya tengo ahora viviendo aquí Manny, ¿qué es lo que pasa? Aquí en Brooklyn, en Manhattan Señores, Manhattan, Dubai Miren qué vista, ni más chula, ni más bella ¿Cómo te sientes, Manhattan? Saluda a mi gente ¿Cuál es tu nombre? Giorgian ¿En Gior? Soy Cristian ¿Gianamu? ¿Estás aquí? No, estoy aquí... Estoy tratando de comer algo... ¿Sabes? Sí... Ayer, en la noche Ay Dios mío, que yo no estoy acostumbrado a esto Yo me voy a... Esta vuelta me voy a... Yo te dije ya... Es que yo no estoy acostumbrado a esto Miren... Yo agarro unos... Yo agarro unos... Yo agarro unos... Por ejemplo... Yo agarro uso... Yo agarro mis... No voy a agarrar, no me siento bien No me siento bien Dylan Milen ha decidido pedirme un asistente y ha llegado Meriel, es igualista, miren lo que ella hizo, se mete un Red Bull, ahora acaba de pedir ahí unos tacos suaves para ella y todo eso, se los juro, que me lo cobran como si de producción, dije producción, en tal video se gastó tanto, comida tanto, pues no dicen mi comida, mi Red Bull, mi vaina, no, 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 es comida, como que le dieron a la gente. Además, aquí la mantequilla, no margarina, la margarina hace daño, la margarina es mala, la mantequilla es buena, no consumas margarina, mi gente, es una vaina imitando a la mantequilla que ya es buena. Y la abuela de ese pochillo está viva, ¿o cómo es? Ella está que empatezca. No, loco, pero es como gente quiere poder estar burlándose a la abuela muerta, loco, tú, tío. ¡Ay, no! ¡Ay, qué chulo! Fue tipo de loco del remate. ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero un carro! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, déjame que el pica-pollo olín! ¿Qué era ahí que yo quería ir? ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, coño, aquí no hay puertas! ¡Ay, Dios mío! ¡Guffi, un solo brinquito y nos morimos todos y todos! ¡Guffi, ten cuenta! ¡Da tu vueltita! ¡Todo está tu cintura urea, ya trabajo! ¡Me voy a morir donde caben! ¡Hico, aquí no necesitamos eso! ¿Por qué no nos puede mover aquí? ¡Estamos apretuados! No, que a mí me preocupa. ¿Están abajo de ti, José? Oye, no me preocupa. Están al lado. Están en los laterales. Me lo voy a poner, no voy a hacer cosas. Oye, ¿y cómo tú vas para José bien? Bueno, José, que se mueva. José, un segundo para poner el ciber. No me puedo mover, manito. ¡Ay, mi madre! Pero eso es lo que trago, pues. Es que está para dos gentes, nada más. Es que está para dos gentes y nosotros... Pero era para el pica-pollo. ¡Ay, que teníamos que dar la vuelta! Nosotros lo barriales y no podemos montar mucha gente. No podemos cumplir todo tipo de casas. Si no me queremos montar a tu hermano, a la familia. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues por qué! ¡Ay, Buffy! ¡No, Buffy! ¡Ya pime en el pica-pollo! Puedo confirmar que ya no soy ¡Ya no pica! ¡En el pica-pollo, déjame! ¡Ay, Dios mío! ¡GRABAH! ¡No hay paz! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Madre! ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Buffi, mi amor, el pica-pollo! ¡La gastroneta cara! ¡Buffi, ya! ¡Toy asustado! ¡Buffi! ¡Ay! ¡Toy mala! ¡Ya! ¡Yo no quería ver este video! ¡Dilen! ¡Cuerra la mala! ¡Cuerra la mala! ¡Así, Dilen ya! ¡Ya! ¡No, Dilen ya! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Qué chulo! ¡Ya! ¡Déjame disfrutar el garrito! ¡Ya! ¡No sé, Arias! ¡Te digo sus vainas! ¡Mira esta... ¡Ay! ¡Está cayendo! ¡Ay! 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 ¡Mira el carro! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué conmigo? ¿Por qué a mí? ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abiad! ¡Dios! ¡Abiad! ¡Abiad! ¡Ay! ¡Abiad! ¡Ay! ¡Abiad! pero pero qué es lo que quiero montar a durísimo dale para allá bro manito a la pajarera se me fue no burtos andamos chuca dale para allá bro que eso es suyo aquí en que la hemos cruzado hoy ay guffi estamos en una esquina se desbaratan rapido bueno yo sí yo quiero pica pollo y ya llegamos al pica pollo mira como él va a acelerar en una loma mi amor él va a acelerar en un mera papá ay ay yo estoy malo no si hay me ha morido se me voy a decocota me agarro de donde de tu planta aquí yo me agarro esa planta de ese árbol navidad yo me agarro esa madera ay no pero de una segunda segunda un segundito que es el consulta con la mami mí a no quiero carro y a no quiero mira yo me voy a llevar un carro deportivo es un millón de pesos cuál es la inicial de quién un millón de pesos depende está a 150 mil dólares y me gusta porque de chase en la tarjeta y la coge rápido la pantalla que estábamos grabando del celular de papel a mí me ha gustado mucho este vídeo pero ellos están en carro en cosas yo le dije a él compro aquí y tú crees que anda el mejor carro de tu zaruso no no pero yo creo como un ejemplo que se compró un iphone 15 o algo así o un apartamento de repente mira mira la cara de la vida qué belleza y así había había algunos barbarazos que ven este canal que quería que yo esté con y eso no es un cuchillo de carne hermano tú lo tienes abajo de la calle y tú tienes el cuchillo tuyo bueno bueno mejorcito pero no se ruchó sino que lo arrancó del 1 al 10 dale eric del 1 al 10 como chicharrón como chicharrón del 1 al 10 10 10 9 9 que le falta para el 10 un poquito duro te gusta más término medio pero es que esta mujer lo pidió con bien cocido yo no puedo porque hay mantequilla derretida y suele pegar todo me voy en delay delay vámonos ay 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 vámonos 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 los pica pollos ey pues ya yo me siento camarón rápido ay yo lo que no se hace es zoom llegamos al pica pollo más solicitado aprovecho ajo se vengan donde que se busque la empleada yo vengo a aplicar el vino a buscar trabajo de hombre ay sucede que la muchacha no está aquí la de entrevista no está aquí y yo como este cuerpo pero mi amor y que lo que pasa con él él me lo va a dañar el carro mi amor dame un servicio de pechurina pechurina hay pechurina pechurina de carlos durán no 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 mira mi amor una pregunta y si cuando yo puedo venir a la entrevista del trabajo y que tipo de trabajo yo haría aquí porque dice de hombre carga vaina verdad cocina cocina de cocina dice de hombre voy a estar delay en cocina o no es nada delay tu quieres y yo no puedo aplicar acecho sweet yo tampoco pero aprendemos mi amor te vamos a llevar la pechurina atención a lo que hacen pajitas de uno al diez yo no probé con masa y vaina digo el pollo de la pajita la pajita tiene que estar grasosa tiene que sentirse la grasa pero ese tigre ha disfrutado más que todo el mundo verdad es tigre en todos lados diablo loco eso es un pollito bueno para pajitas eso está mejor que la carne yo creo la paja de colombia está suavecita está bueno estamos comiendo un rooftop pero nosotros estamos comiendo pica pollo un clavito bueno bonito y barato está muy bueno en plan dame mi dinero eso no se vale se valía sacar el cuarto de la tarjeta de un cajero no se vale sacar tarjeta yo le voy a decir quince mil pesos quince mil loco mira señores le vaciamos todo lo que tenia ayer en el tiktok y ya ahora vamos a comprar oro en serio tú le echas a pillarte loco hasta efectivo no es que papá eres chulo el señor se llevó un tenis comió más que todo el mundo miren ochenta mil likes quiero oíste ochenta mira hay una pregunta que raza es ese perro esta shih tzu ah porque la mamí Jordan era shih tzu y este como shih tzu entonces cual es la diferencia la mamí Jordan era shih tzu y este dije shih tzu como en japonés no se quiera shih tzu sh shi ch es lo mismo sh que sh no es lo mismo porque la mamí Jordan shih tzu y este shih tzu como en japonés querés que mami Jordan ve este video y te mete a tu mano por favor mami Jordan Exodus me Mami Jordan no anda duro creeme no no ella no ella ni shih tzu Vamos a llamar a esta gente, hágale cuela, acá vamos para Melvin H, ahora a comprar joyas, jejejeje Mira, acabo de sacar 15 mil pesos del cajero Hoy, con la tarjeta de Jeremy, sacamos 15 mil Y mirate la cosa, y ahora mira, mira, en verdad, también Pica-pollo comieron, nosotros fuimos a Hard Rock, al rooftop del Hard Rock Cafe, Santo Domingo Mira, en verdad, estas dos están bien, pero le hace falta un día Oíste, estas dos están bien, pero le hace falta un día a cada uno Entonces, ahí vamos para Melvin H, hablamos, bye bye, que vamos para Melvin H con tu dinero, adiós Atención, joyeros de República Dominicana, estoy buscando, esta está muy chula, a mí me encantó esta cadena, me la regaló Juan Luis Joyerías me regaló esta cadenita, a mí me encantó, lo que pasa es que el dije, lo que estoy buscando Yo quiero una crucecita pequeña, sencilla, la más pequeña es para conseguir, sin diamantes, sin nada de esa vaina Si usted es un joyero, y tiene de esas, abríxelo Y yo quiero una completa, porque yo no tengo cadena de oro Pape, lo estoy diciendo en su mente, descansa Nunca parara Erick, señores, vino modo delay, modo delay vino el loco hoy Pape, ellos compraron un carro, me imagino que dieron el inicial, no sé que lo hicieron Eso es cotorra Pape, de oferta, solo por hoy, nuevecito, acabado de lavar, una vaina bien pa' ti Hasta te la escribo, te la escribo Yo le pongo tu nombre y todo, escríbelo ahí, pape, 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 u, u, pape, y quién, pape, y quién, pape, ¿eh? Y, ¿qué, cómo ya? ¿Tú me voy a morir o no? ¡Llámame la! Ay, suru Ya terminaron hace pila Pero se la piqué de papel ¡Ay no, Donate, no, Donate! Va a pongo el frego, que después la mierda me salpica a mí, eso es la clásica Mi amor, vamos a pararlo en el medio, dale Tiene que estar por aquí ¿Dónde que está? Porque es la joyería, ellos dijeron ¿Dónde está la vaina? Dame, dame Y sacaron 15 mil pesos a mi amigo Dale, huye, huye, huye ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el mismo medio Conchócalo, llévatelo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo me demostro, ¿dónde es? ¿Dónde es? No, Dylan, yo te la voy a quitar a la baja Esos 15 mil pesos de mi amigo que se fajó Tres días trabajándolo Quieren comprar joyas ahora, como si yo soy un loco Si, Jeremy no tiene joyas ni siquiera ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me digas que entraron Dylan ya, que yo me muero Melvin H, míralo aquí, ven, vamos para arriba Vamos, Melvin H ¡Míralo ahí! ¡Dale! ¡Dale, Jeremy! Espera, mi niño Espera, no me gaste el dinerito solente Ah, Gucci Vamos a volver ya, Hachi Gucci y Prada Da, güey Gucci ¿Eso no son Gucci? No, Gucci No, Gucci Ustedes tienen hasta maquillaje por ahí ¿Y cómo tú sacaste 15 mil pesos? Es tónico en el día Digo... ¿Y qué es lo que? No, mi amor, ya ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a negociar, vamos a negociar ¿Esto no ha pasado por la verdad? ¿Se acabó o fue la vaina? Sí Vamos a negociar, ya, ya ¿Cómo se acabó? Ya se acabó Toma tu tarjeta ¿Cuánto tú gastaste en total? ¿Cuánto tú gastaste en total? Inter, cambiamos tarjeta ¿Cuánto tú gastaste en total? No soy muy bueno en Zoom, man Pero vamos a dejar el hotel y casi no ponen tarjeta ¿Y qué tú haces con una cera? Ni teléfono Pero van dos, hermano, que se te has caído ahí Yo, ¿qué pasa? Porque yo compré el cacao Sencillo Sencillo Sácate quince Tú sácate quince En efectivo Me empeña Story Que vale mucho Sencillito Ya te lo pedí Son ochenta mil likes Para que hagamos de intercambio de pareja No, de pareja no De tarjeta Porque chulo pa... ¿Qué? ¡Eh! Compramos de todo Mira Mira ese video Que fue de todo también Exacto 80 mil likes Y vamos a hacer otro intercambio Pero no de tarjeta ¿Y de qué? ¿De mujer? De brida De lo que sea Claro ¿Quieres una espadita ahí? ¡No!